Se graba mi persona favorita, Los Cumbiatecos Eres lo que tanto soñé, La persona que siempre esperé, Haces vibrar todo mi ser, Con tan solo una mirada tuya, Brindas en mi la ilusión, Siento que eres mi gran amor, Eres tú, Mi persona favorita, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Eres tú, Mi persona favorita, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Porque yo solo contigo, Quiero estar, Con amor, Mi solecito, Te amo, Gracias por ser parte de mi, Eres mi vida, Eres mi cielo, Junto a ti quiero vivir, Eres mi sueño, Mi consuelo, Ya formas parte de mi, Porque tú eres mi gran amor, Eres tú, Mi persona favorita, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Eres tú, Mi persona favorita, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Porque yo solo contigo, Quiero estar, Eres tú, Mi persona favorita, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Eres tú, Mi dulce y mi gran amor, Mi dulce es mi gran amor, eso, mi persona favorita, eso, mi dulce es mi gran amor, porque yo solo contigo quiero vivir Quiero vivir